Música Vamos, vamos No la pierces, estírala A derecha Mónica No la dejes No la pierces Vale Mónica Mónica, Mónica vamos para adelante No la pierces, no la pierces, estira, estira No la pierces, no la pierces, estira Dale Dale, sigue Mónica, no la pierces, estira la mano Ya vea Ya vea, ya vea, ya vea, ya vea Sigue, sigue, sigue Dale Mónica, estira esa mano Sigue, levántala Un, dos, tres, dale Un, dos, tres, dale Un, dos, tres Sigue Sigue Mónica, no, dos, tres, dale Mónica, no, dos, tres, dale Mónica, no, dos, tres, dale Mónica, tira la mano Ya vea, ya vea Eso le va a salir Cuéntala No se desespere Mónica, no, dos, tres, dale Mónica, no, dos, tres, dale Mónica, no, dos, tres, dale ¡Vamos! ¡Ciebra! ¡Ciebra! ¡Vamos! ¡Suéltale las dos manos! ¡Las dos! ¡Las dos! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Súbela arriba! ¡Las dos! 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 ¡Las ¡Ahí! ¡Epa! 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 ¡Lo mismo Tere! ¡De nuevo! Que no le gusta ahí. ¡No le gusta! ¡Epa! ¡Súbelo de una vez! ¡Epa! 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 ¡Vamos! ¡Epa! ¡Vamos! ¡Epa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Epa! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Mónica! ¡Mueve la cabeza! ¡Derecita! ¡Vamos tarde de nuevo! ¡Mueve a cada copa! ¡Mueve la cabeza! ¡Vámonos! ¡Mueve la cabeza! ¡Mueve la cabeza! ¡Esta mano no te puede pegar! ¡Esta mano no te puede pegar a ti! ¡Hay que tocarla! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Mueve la cabeza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Tere! ¡De abajo, para arriba! ¡De abajo! ¡Penetra con el jab! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quiebra! ¡Ahí! ¡Quiebra, Tere! ¡Quiebra de nuevo! ¡Quiebra! 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 ¡Quiebra para allá! ¡Quiebra! ¡Quiebra! ¡Vámonos, Tere! ¡Vámonos, Tere! ¡Vámonos, Tere! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Vapa! ¡Y Sube la heأper de una vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos elЖupen! ¡Vámonos, Tere! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Tere! ¡Uno, dos! ¡Vámonos! 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 ¡Pereza Almencó!